¡Qué suerte tienes de hacer tu residencia! ¿Qué es este lugar? Este es donde trabajo Nunca había visto nada como este La gente habla acerca del mito de los delfines Gema Puedo al mundo alumbrar Parpadeo y ya está Algo maravilloso verás Tus ojos no lo creerán Puedo en mis manos estrellas tomar Para hacerlas volar y bailar ¡Qué gran visión si lo hago realidad! ¡Hay que liberarlo! Es un delfín Gema ¡Qué hermoso es tan especial, tan mágico! ¡Qué hermoso es tan especial, tan mágico! Ese delfín me hará ganar una fortuna ¿Debemos encontrar a Barbie? Tengo un plan Pero necesitaré de la ayuda de todos El cielo ves Las estrellas se aliviaron ya Verás la oscuridad brillar Y es tan hermoso, hermoso, hermoso soy ¡Aquí viene la libertad! ¡Sí! Y es tan hermoso, hermoso, hermoso soy Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!